¡Hey parce! ¿Qué más? Hoy vamos con el caso número 54 y la mezcla sería este. Este sería nuestro caso número 54. La solución sería la siguiente. La solución para bache no se hace como a dos manos, que es desde esta posición, sino desde esta posición con estas tres al frente. Y sería la siguiente. ¡Hey parce! Espero les haya gustado el video. Este fue el caso número 54. Suscríbanse y vamos a acabar esto. La buena, la re buena. Bye.